Hola un saludo amigos, bendiciones a cada uno de ustedes, como se encuentran Yo estoy muy bien y espero que ustedes también lo estén Voy a compartir ahora unos ritmos de merengue dominicano mi gente Estamos hablando de 6 variaciones de merengue dominicano Para... esta vez nos vamos a ir con el contact Acá tengo los ritmos que los acabo de crear, los creé hace un momento Obviamente hice los looks y todo eso Y también tengo un piano por acá, un core M1 para hacer una pequeña demostración Para que ustedes más o menos vean como se escucha Vamos a utilizar estos ritmos, les invito a que se queden hasta el final Porque voy a hacer una aclaratoria sobre estos ritmos En cuanto al contact, para que no se vayan a equivocar Porque he visto muchos comentarios que me han hecho Entonces bueno, vamos a poner la primera variación Recordemos que aquí donde dice BPM podemos ver con la velocidad Los ritmos los creé o los pasé, en esta oportunidad en 132 BPM Y bueno, vamos a poner el ritmo Y antes de ponerlo, les invito a los que son nuevos que se suscriban al canal A los que están suscritos, bueno ya saben, dejen su like, su comentario Para yo poder estar respondiendo y saber sus inquietudes y sus dudas Entonces, vamos a poner la primera variación Recordemos que son 6 variaciones La primera variación va a empezar en la tecla de DO sostenido Porque en la tecla de DO está como que el silencio Y ahí es donde podemos cancelar todos los ritmos que estén sonando en ese momento Entonces en la tecla de DO no van a conseguir nada Vamos a la tecla DO sostenido Ahí tenemos la primera variación Ponemos en pausa en DO, ya pudieron observar La segunda variación está en el RE y es parecida a la primera Varia un poco en la GUIRA Merengue, DOMINICA, DOMINICANO Vámonos a la tercera que está en RE sostenido Aquí varía un poco lo que es la GUIRA Y las congas Vámonos a la cuarta Ya este es un poquitico más frenado DOMINICANO Ok, la quinta variación está en la tecla de FA Aquí varía un poquito también Es como atrancado, pero varía un poquito también lo que es la GUIRA Y la CONGA Y la última variación está en la tecla de FA sostenido Y sonoría así Bueno, estamos hablando de Merengue, DOMINICANO Estos ritmos les pueden servir para tocar en vivo Les pueden servir para grabar En fin, voy a hacer un próximo video por ahí Para compartir lo que son repiques Por si quieren grabar Y pueden analizar esos repiques que suenan muy bien Vamos aquí La primera versión Ponemos el pianito que está aquí Ok Ya tenemos los ritmos Bueno mi gente, esos son todos los ritmos Esas son las seis variaciones que pueden tener En su CONTACT 5 Voy a aclarar un punto Y es aquí donde quiero aclarar el punto que les acabo de decir al principio Y es Que los ritmos que yo he creado en este CONTACT Son para la versión 5.7.1 Acá lo pueden ver Perdón Versión 6.1.1 En este caso Este Para la versión 5 Si sirven En dado caso de que no les pueda Leer Lo que tienen que hacer Que me lo dijo un suscriptor Que creo que si funciona para todo Es el ritmo que están acá Ritmo, Merengue, DOMINICANO Le pueden cambiar ese nombre De esa manera Entonces el CONTACT se los va a leer Cuando dice archivo dañado creo O archivo peligroso Algo así me comentaron Pueden cambiar el nombre que dice acá Entonces cuando lo cambien Ahí obviamente se los va a reconocer Bueno mi gente Eso ha sido todo el video de hoy De verdad Espero les sirva Espero les guste Siempre Ya saben que va a estar el link por acá Aquí está Aquí está Mi página de Mega Entonces simplemente Le dan al link Esperan un segundo Que sale ahí Que dura son Perdón Un anuncio Dura son 5 segundos Saltan y directamente Los va a llevar a Mega Y pueden descargar Estos ritmos No pesan nada Son súper livianos Bueno mi gente Nos vemos en un próximo video Chaito Bendiciones a todos